Las flores de mi florero son como tu de bonita Las flores de mi florero son como tu de bonita Pero que bonito huele en medio de tu ramita En medio de tu ramita Pero que bonito huele Primero son tres floreros, después los llena de flores Como han llorado mis ojos por no tener tus amores Por no tener tus amores Como han llorado mis ojos ¡Y vuelven con más fuerza que nunca, primo! ¡Los! 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 ¡El Chico y Rafael los Marinos! ¡Qué recuerdos de mi infancia! Porque continuamos, continuamos Por esa mujer, primo ¿A quién estará besando esa boca? ¡Qué recuerdos! ¿Cómo dice? ¡Así, así! ¡Rigo! ¡Aila, baila, baila! ¡Eso! ¡Alanceita, viejo! ¡Cómo lo bailan los novios, primo! ¡Ua! 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 ¡Ja, ja! ¡A quién le estará besando! ¡Aquella boca! ¡Aquella boca! ¡Ja, ja! ¡A quién le estará brindando! Las mil caricias que a mí me hacían Pregunto con toda el alma Y no hay respuesta de soledad En esta prisión maldita Que ella es mi tumba y mi final ¡Eso! ¡A bailar, a bailar, a bailar! Porque ella es mi tumba y mi final Mi principio y mi fin, primo Mi principio y mi fin ¡Ay! ¿Cómo dice el corinto primavera? ¡Arránquete, arránquete! ¡Vuelta el camino! En esta celda quisieran que abren las mismas piernas El mismo suelo pudiera darme noticias de ella Quisiera volverme loco Y en mis delirios sentirla allí Así moría por ella Nunca más pensaba que la perdí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!